Sí, la verdad me pongo una sorpresa muy grande de encontrar a estos chicos, ¿no? La verdad en estas exhibiciones que me dan en el show, mayormente vengo con la esperanza de que van a haber pocos chicos, pero esta vez me sorprendió, me sorprendió mucho de los chicos muy interesados, ¿no? Contanos un poquito, ¿qué entiendas ahora? ¿Dónde estás jugando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, yo en realidad no juego jugando, yo me dedico a esta disciplina que se llama freestyle fútbol, que lo practico hace tres años. Bueno, he ido a participar en torneos internacionales, he representado a la Argentina, es un deporte que me gusta mucho y fui pionero en la Patagonia. Creamos un grupo que se llama Neuquén Fútbol Freestyle y juntamos diferentes freestyles de la provincia de Neuquén, allá que hay pocos y lo que queremos es hacer crecer esto, ¿no? Bien, me estás diciendo que es el primero aquí en la Patagonia, ¿de qué lugares más, aparte de Cutalpó? ¿Cuántos chicos son los que hay? No, en la provincia de Neuquén máximo somos 12, 12 freestyles que lo dedicamos a esto, a esta disciplina. Pero este deporte es más reconocido en Europa, allá es reconocido como deporte, acá todavía es un deporte callejero. Lo que queremos es que sea, conocemos deporte y el día de mañana hayan torneos y demás cosas. Para los chicos que vayan a ver la nota, que estén interesados en esto, que quizás están seguidos en las redes sociales, ¿dónde se pueden acercar para conocer a alguna otra persona que tenga un nexo con vos? Bueno, me pueden buscar, tengo una página oficial, es en Somelo, en Facebook, o buscan en mi Facebook personal, ahí donde me pueden hacer las preguntas, cualquier cosa, y que se animen a hacer esto, que primero cuesta, ¿no? Lo más difícil es empezar, pero una vez que ya sentís cómo te vas superando día a día, es una pasión muy grande. ¿Querés aprovechar y dejar un mensaje a todos aquellos chicos que les gusta este deporte, esta disciplina? No, es que no se den por vencidos, que sigan adelante, que bueno, es un deporte difícil comenzarlo, porque te da mucha fiaca primero cuando no te sale nada, así que bueno, dale para adelante.